La polio y una enfermedad degenerativa dejaron en silla de ruedas a José Luis. Dejó de trabajar y de pagar su hipoteca. El seguro por invalidez debería cubrir la cancelación, según él. Pero su banco le reclama 300.000 euros. Me imagino que en cualquier momento puede llegarme de nuevo la ejecución hipotecaria. La desesperación le llevó a hacer una huelga de hambre. Fue la inspiración para un documental. Esta es su banda sonora. José Luis Burgos aleccionaba una ciudad entera. Y ellos, sus creadores. Cuando todo lo demás fallaba, su corazón en desventaja desbancaba las falacias de la banca. Estaba ahí en el Paseo de Gracia, pues haciendo la huelga y divulgando su historia. Y nos surgió la opción de ir a rapear unos temas ahí. La canción me emocionó de sobremanera. José Luis paga un seguro, ahora le quieren estafar. Quitarle hasta el último duro es lo que suele pasar. A ritmo de rap, este trío barcelonés continúa difundiendo el caso de José Luis. Luis es uno de muchos, por eso ellos también están indignados. Nosotros hablábamos de un cambio social en la canción. Nos pareció que lo estábamos viviendo cuando nos bajamos a la Plaza Cataluña. Sí, 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 puedes empezar en ti un cambio social. Un deseo para 2012 que cabe en unas pocas rimas sinceras. Estos mandatarios se permiten lujos caros y este humilde pobre hombre no tiene... ¿Y cuáles son los temas que cobrarán importancia en 2012? ¿De qué hablaremos todos? Las redes de conocimiento creen que será...